Gracias por acompañarnos, continuamos en la rotativa del aire de RPP, la voz de todo el Perú, Noemí Mamani y Ruperto Arroyo a esta hora los acompañamos. Y en un momento vamos a ir también a enlazarnos con la ministra de vivienda, Jania Pérez de Cuellar, que se encuentra en la provincia de Canta, esto en el distrito de Santa Rosa de Quibes. Vamos a conocer cuáles son las acciones que también se vienen realizando desde el Ejecutivo, yendo al encuentro en las zonas afectadas por los huaycos y a la población que hoy está requiriendo de atención. Y ahí entonces es importante saber cuáles son las actividades que se realizan. Vamos ya a esta hora, Noemí, a enlazarnos con la ministra de vivienda, que nos atiende amablemente a esta hora de la tarde. Ministra Jania Pérez de Cuellar, muy buenas tardes, bienvenida a RPP. Buenas tardes, ministra. Buenos días, Noemí, buenos días, Ruperto. Gracias por su atención. Ministra, sí. Nos decía, ¿en dónde se encuentra exactamente en este momento, ministra? Ahorita estamos el ministro de Justicia y yo en el distrito de Santa Rosa de Quibes, exactamente en el punto donde ha caído el huayco y tenemos donde estaban las viviendas que ahora ya no existen. Y en la mañana estuvimos cerca de Araguay. El reporte, por favor, ministra, sobre posibles damnificados. ¿Qué es lo que sabe a raíz de este nuevo incidente lamentable que ocurre en el marco de esta emergencia? Con respecto de la comunidad de Araguay, sabemos que existen 200 familias que están actualmente aisladas. Hemos conversado con el alcalde y hemos llevado un primer lote de víveres, pero obviamente no ha sido suficiente. Entonces, en el transcurso del día van a seguir llegando más víveres para esta comunidad, inclusive agua potable. Lamentablemente, el único puente que nos permitía comunicarnos con esta comunidad ha colapsado por el huayco. Así que estamos trabajando con el gobierno regional, inclusive también con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para crear un huyncho ahora en el transcurso de lo que queda de la tarde y luego posteriormente un guaro para poder hacer que las personas puedan transitar. Independientemente de eso, también ya se está coordinando con el Ministerio de Defensa para que les hagan, a través de un puente aéreo, les puedan hacer llegar el saldo de víveres y de agua potable que la comunidad necesita. Estamos hablando de 200 familias, aproximadamente unas 800 personas. Pero estamos aquí desde el amanecer haciendo una inspección y viendo de cómo solucionar los diversos problemas. O sea, no solamente está, como le digo, el tema de estas personas que están aisladas, está el puente, los sistemas de agua y desagüe han colapsado. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada. Aquí también está el representante de Minadri, un representante del MTC y, sobre todo, también el gobierno regional. Entonces, en una acción conjunta, como ya lo anunció la Presidenta, estamos trabajando los diferentes sectores y niveles de gobierno. Es importante conocer también de las medidas que se van a desplegar un poco para ir en apoyo de estas familias que lo han perdido todo, como bien reconoce usted. Se había anunciado un bono de 500 soles que entregará el gobierno para quienes pierdan sus viviendas. Pero es importante saber en qué condiciones se va recogiendo la información para llegar con ese apoyo en lo inmediato. ¿Qué le puede decir usted a los pobladores afectados? A los pobladores, a nuestros hermanos, lo que les puedo decir es que el bono de vivienda de arrendamiento por emergencia está garantizado para todos los propietarios que han perdido sus casas, ya sea porque han sido declaradas inhabitables o simplemente han sido destruidas completamente, como lo que estamos viendo ahorita en campo. Lo que sí es importante entender, y yo aprovecho este espacio, Noemí Ruperto de RPP, para hacer un llamado a los alcaldes. Son los alcaldes distritales los que tienen que llenar los padrones. Si esos padrones no están llenados, no podemos habilitar el bono. Nosotros hemos desplegado más de 50 personas a nivel nacional, eso va a ir creciendo, para poder acompañar a los alcaldes a hacer el llenado de sus padrones. Ministra, y esa es la labor de las autoridades locales, que si bien es cierto, los han comprometido a hacer este padrón. ¿Ya tenemos un padrón inicial? ¿Sabemos cuántas personas inicialmente necesitan o a las que se les va a entregar este bono? En la zona de Santa Rosa de Quibes no tenemos el padrón actualizado, y estamos justamente por eso también hemos venido para hablar con el alcalde. Él ha ido subiendo ya información en el CINPAN, que es el sistema, pero nosotros de todas maneras tenemos que cotejar. A nivel de Lima, ya ha habido una primera resolución con un padrón para Cieneguilla, y hemos tenido otro padrón más. Ya no recuerdo el distrito ahora mismo, pero a la medida que nosotros vamos saneando los padrones y van llegando, nosotros vamos haciendo las convocatorias de los bonos. No vamos a esperar a tener un número determinado. Nos llegan 50, están saneados, los sacamos. Nos llegan 100, los sacamos. Vamos avanzando, porque no podemos hacer que las familias se sigan quedando en cartas y en albergues. Hay que tratar de atenderlos a todos, pero vale preguntar, ministra Jania Pérez de Cuellar, si se va a atender también, por ejemplo, a quienes tenían sus viviendas en la Ribera de los Ríos, zonas de alta peligrosidad, como ha terminado ocurriendo, lamentablemente, en estos casos que estamos encontrando. A ellos, por ejemplo, también se les va a beneficiar. ¿Qué es lo que se ha previsto en este caso? Legalmente, la ley actualmente solo nos habilita a poder entregarle el bono de arrendamiento por emergencia a los propietarios. Sin embargo, ya estamos en proceso de adquisición de parte del sector en módulos, módulos que son módulos habitacionales de emergencia con sus respectivos baños. Entonces, aquellas personas que no puedan ser beneficiadas por el bono de emergencia, estamos ofreciéndole el módulo habitacional. No es un albergue, es algo mucho más estructurado que una carpa y un albergue. Entonces, estamos también contemplando a esa población. Y también para aquellos que no han perdido la casa completamente, sino que han sido afectadas, estamos habilitando un bono que se llama mejoramiento. Esas son para las viviendas afectadas en sus diferentes niveles. Entonces, estamos desplegando todos los sistemas, todos los instrumentos posibles para poder darle una cobertura mayor a todas las familias que han sido damnificadas. Con respecto al tema de vivienda. Ministra, dos consultas, por favor. Sí, dos consultas, por favor. Una, ¿desde cuándo? En todo caso, ya están teniendo algunos reportes de afectados que van a recibir los 500 soles de este bono anunciado. ¿Desde cuándo iniciaría la entrega del mismo? Y una segunda consulta, si es que están evaluando la ampliación del estado de emergencia en algunas zonas que todavía siguen en riesgo. Con respecto a la última pregunta, nosotros como Ejecutivo estamos en permanente evaluación de las declaratorias de emergencia. Pero eso se basa de acuerdo a la información que también nos brindan los alcaldes en coordinación con INDECI. No es una decisión, digamos, política, es una decisión que se basa en hechos técnicos. Entonces, evidentemente estamos en alerta, todo el gabinete, la presidenta, y apenas se den estas condiciones técnicas como para declarar estado de emergencia o riesgo inminente o por impacto, nosotros, como lo hemos venido haciendo, procederemos con la diligencia y la inmediatez que la situación lo requiere. Entonces, estamos en permanente evaluación. Y con respecto de tu, la primera parte de la pregunta, como te digo, los bonos van saliendo a medida de que se van llenando los padrones. El proceso dura más o menos 10 días, 15 días, entre que se publica el padrón y se le da la opción a la familia para poder encontrar un lugar donde arrendar o donde alojarse. Entonces, eso fluctúa. Hay unos plazos de ley que hay que cumplir y estamos trabajando. Por eso, otra vez, utilizo de la mejor manera la plataforma que nos dan en estos momentos para hacer un llamado a todos los alcaldes e inclusive a la población. Si ustedes, hermanos y hermanas, ven que su alcalde no está siendo diligente, bueno, presionen, presionen para que se pueda llenar este padrón. Nosotros estamos desplegando, como dije, monitores para que apoyen la labor de los alcaldes. Ministra, a propósito de ello, también hay cuestionamientos a la labor que despliega el Ejecutivo en las zonas de emergencia. Por ejemplo, uno de ellos viene desde la congresista Norma Yarrow, quien ha dicho lo siguiente. Dice que el Poder Ejecutivo en estos momentos de crisis y ayuda para los damnificados, por ejemplo, en el norte del país, y ha estado visitando la zona, indica que muchos ministros no tienen un plan de contingencia, solo reparten un poco de alimentos y se van. ¿Qué diría usted ante este cuestionamiento? Bueno, yo creo que es una opinión muy personal de ella, y yo más bien llamaría a todos a trabajar de manera conjunta. No es momento de criticar, es momento de sumar. Aquí los pobladores, el daño no tiene color político. Somos todos peruanos, estamos todos puestos con la camiseta blanquirroja. Obviamente siempre habrá opciones por mejorar. Estamos desplegando todas las fuerzas, todos los equipos técnicos que tenemos y que hemos recibido. Yo lo anuncié, nosotros hemos recibido, y lo ha dicho la presidenta, hemos recibido un estado mermado de recursos. Y estamos trabajando denodadamente, 24, 7, 4 por 4, todos los ministros, la presidenta, el premier, en coordinación con los gobiernos regionales, para poder satisfacer, digamos, o responder esta demanda, esta emergencia y esta catástrofe, obviamente. Entonces, lo vuelvo a repetir, críticas podrá haber, pero nosotros estamos concentrados en lo que nos demanda la población, en tratar de llegar a tiempo y satisfacer sus necesidades más urgentes. Tenemos que trabajar unidos, no es momento de criticar. Ministra, permítame, por favor. Sí, 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 definitivamente, ministra, pero también hay que hablar sobre temas coyunturales, y uno de esos temas es justamente el pase, situación de retiro del comandante general Raúl Alfaro, por estos vínculos aparentes con una organización que estaba buscando hacer una especie de espionaje, contrainteligencia en la gestión del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué opinas sobre este tema y una nueva designación también? ¿Deberían haber más cambios a nivel de la Policía Nacional? El Premier ya se ha manifestado al respecto, apenas se ha tenido esta información y estos indicios de estas irregularidades, se ha tomado la decisión de manera inmediata y contundente. El Premier ya se manifestó, ya se tomaron las medidas correctivas, y obviamente se iniciará un proceso de investigación para que se defina si hay culpabilidad o no. Lo importante es que hoy ya existe en la Policía un comandante, que además lo necesitamos para justamente todo este trabajo y despliegue. Así que, con respecto de ese tema, yo creo que el asunto está zanjado, se ha tomado la decisión a tiempo, de manera oportuna y firme, y seguimos trabajando. Ahora, ministra, finalmente, por favor, también se habla de un investigado, Henry Simabokuro, que habría financiado parte de la campaña de la presidenta ahora en funciones desde los ministros. ¿Va a haber alguna petición para aclarar este tema? ¿Es necesario? ¿Qué piensa usted? Bueno, la presidenta ya se ha manifestado, el Premier también ha declarado al respecto, nosotros como gabinete nos estamos y respaldamos a la presidenta, nosotros trabajamos de manera muy responsable y de mucha confianza, así que seguimos trabajando. Nuestra preocupación de hoy es sacar adelante a todos nuestros hermanos y hermanas que están damnificados y que están pasando por una situación tan terrible y tan difícil. Ella ya se manifestó, el Premier ya se manifestó, personalmente yo creo en la presidenta y seguiré creyendo en ella y seguiré permaneciendo en este gabinete mientras que ella lo decida. Eso no nos debe de distraer, insisto, tenemos que trabajar por la emergencia en este momento. Muy bien, entendemos. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos en esta edición. Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, nos ha acompañado en la rotativa del aire. Vamos de inmediato a escuchar a nuestros anunciantes. Regresamos.